Será la jonsama la hace bebida? Ani, na, sea que te caca será? Va, el lego a pijón. Recupa y te la hace hielo. Este es el asunto, ¿cuál es la culpa de hacer la hace bebida? Y que tú no es el asunto, ¿verdad? ¿De qué te lo vamos a hacer? No, papá, tengo que vender pepepino en el congelador, pero ya congelada, ya congelada, recupa y tecuri. Eh, a pijama. Debo ser más pensado ahí, pa. Aún me nego ya puedo ir para la hielo y nada. Ni un peón de Japo, ¿cuál? O pego la recupando ese güey. Oye, dame papá, ¿de gusto y estén en el día? Hacemos nerviosos, jajajaja, para sacar la nena, esa para el Japo, la hacienda Japo, y no voy a vender peyapó por año y va a beber. Oima, Valerio, ¿dónde? Te voy a la mamá, ¿eh? Va, eh, te estábora ahí, ma, vio. Pero usted ya ve la ande de caca, a sacar la nena, esa para el hielo y el Japo. Va, hice vio donde el Japo, coagamos ahí, hielo, ma, eh. Pero, pues, coagas, ya. Ni, abuela no le plaga, ¿y la ande de jeplaga a esa, papá? Mi abuela, no, ma. Ope, y oiga, tú. Pero ya se sabe, ¿me dice el hielo y el Japo? ¿Pero ande de congelado, oima? Upe, pero ya voy a ser a ver, a sacar la nena y técnica, ese asunto, esa jatata apuntado con hielo. No jatá por la mano, y vio, piso, papá. De todo el piso, la pisa de ñembo, y aruja no hacen de, que tú ya haguero, o la pisa de la cota, pero, como me gusta, ande de, y está o mi aya, yo cata tranquilo, la se mataca, pero, jajajaja, una vez, ya uno, a misi, y la ande, ño, que es oña que hay tida, veis. Upe, a men de invierno, verás. Va, el invierno, vio, le cao, pero, vareo, cuarenta grados, y vio, aquí. Bueno, ya tende a tu, a ver, y, imagina. A, ni, ande de posible, papá, rombo, y, arrundeo, de, garrote, y, escopeta. Ya, coagango, piso, recortado. A, a, garrote, tait, y, tembo, rojo, a, capona, a, na. A, ni, ande posible, carombo, yarrundeo, a, marala, madi, y, 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 Es ya puraña y mavote de. A pedo y mavote de hielo. Ya está ya probado con esa tama. Ya se se amanece ahí, ciego. ¿De cómo va a aprender a papá? A guerra, a pecer a ver. Va, a guerra, pico. Le candé con mi cuartel, pendejo. No, a jugas a pecar los Duties. PlayStation 1 pero jugados con Bacu Paja. Ope, mavore, ya poco. Y el haro muy higari. Je, pendeba, el de la, ya le ca. Ja, es mandé. Cuando hay ya probado todo el capa. Con martillo. Porque con hielo ando ya como hay ni caure. Ja, se va a aprender algo en el día, papá.